Hola, buenos días. ¿Cómo están niños y niñas de toda Costa Rica? Yo estoy muy feliz de estar con ustedes aquí en su programa Aprendo en Casa desde Repretel. Soy la profesora Milena González. Estaré con todos ustedes todos los jueves a las 9 de la mañana. Estaré en el área de estudios sociales y educación cívica de tercer año. Aquí en esta área tan fascinante vamos a aprender sobre historia, sobre cultura, sobre geografía, sobre el papel que cada uno de ustedes y todos los costalicenses tenemos para promover, para conservar todas las riquezas culturales y naturales de esta tierra tan maravillosa. Precisamente hoy vamos a hablar de la herencia. No es que yo he recibido una herencia, es que todos nosotros tenemos el privilegio de tener una herencia muy, pero muy rica. Todos los costalicenses a través de su historia hemos tenido la oportunidad de disfrutar, de compartir, pero también de tener un compromiso para conservarla para el futuro. ¿Saben ustedes qué es una herencia? A lo mejor que sí, pero yo les he preparado un material muy importante que nos va a recordar qué es la herencia. Presten mucha atención y pronto nos veremos. ¿Qué significa herencia? La herencia son las expresiones o manifestaciones que pasan de generación en generación y tienen un valor para Costa Rica y el mundo entero. La herencia la consideramos como un gran tesoro. ¿Qué es lo que nos han dejado? Leyendas, música, recetas de cocina y bailes. El arte de pintar máscaras, hacer instrumentos musicales, el idioma y las creencias. También los edificios como casas, iglesias u otros que tienen un valor histórico. También las riquezas naturales como playas, volcanes y la gran cantidad y diversidad de flora y fauna. Uno de esos ejemplos es el arte y destreza de pintar carretas, llenas de color, alegría y símbolos que representan nuestra tierra. El bollero y la bollería son otro ejemplo de legado. Encierran mil historias de trabajo, de labores del campo y del comercio. Nuestros pueblos originarios se hacen presente con el baile de los diablitos que realizan cada año. Este baile representa la resistencia cultural ante la ocupación europea. Otro ejemplo de esa herencia son los bailes típicos, sus trajes, gritos y alegría de su música. La música al ritmo de calipso, la ejecución de los instrumentos y su danza son herencia del pueblo afrocostalicense. Y no podía faltar la herencia que nos ha dejado la madre tierra. La variedad y cantidad de recursos naturales que tiene Costa Rica es una de las herencias más ricas que tenemos y nos sitúa en un lugar privilegiado del mundo. ¡Qué gran herencia tenemos! ¡Ah! Y parte de nuestra herencia son esos dichos y palabras tan propias de nosotros los típicos. ¡Pura vida! ¡Upe! ¿Cómo estás? ¡Con toda la pata! Definitivamente nos hace un país especial, nos identifica como pueblo y así es como nos reconocen en el mundo. Muy bien, se dieron cuenta que sí hemos recibido una gran herencia. Todos tenemos ese regalo. A través de los años, esa herencia se ha convertido en eso, en un legado. Y no solamente son objetos, sino también son creencias, es conocimiento, son técnicas de trabajo. Todo eso es parte de la herencia. Y el día de hoy, precisamente, vamos a hablar de patrimonio. Recuerden esta palabra, patrimonio, porque el patrimonio, precisamente, tiene que ver con la herencia. Ustedes ya vieron todo lo que hay detrás de mí. Tiene que ver con Costa Rica. Esa vasija preciosa que tenemos ahí, representa uno de esos legados culturales que tenemos los costarricenses. Vamos a ver, mediante unas fotografías, este ejemplo de patrimonio tiene que ver con la cerámica guaitil. Hemos tomado algunas imágenes del Ecomuseo de Cerámica para que podamos aprender sobre este tema. La cerámica guaitil es parte del patrimonio de Costa Rica. Tiene que ver, no solamente con un aspecto material y artesanal, sino también las técnicas para recolectar el barro, los insumos para poder pintar. Tiene que ver con el modelaje. También con el horneo. Tiene que ver con la pintura. Y cómo estos conocimientos y estas técnicas también se transmiten de generación en generación. Eso lo convierte en patrimonio material y también patrimonio inmaterial. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos los objetos, sino que también tenemos ese conocimiento. ¿Qué más? Hoy les traje yo aquí una muestra también de un bolso tejido. Es un bolso tejido por la indígena Boruca. Ella se llama Carol. Carol en su comunidad no solamente teje, sino que tiñe parte de estos hilos. ¿Qué utilizan? Veamos. Ese teñido se realiza con cáscaras de cebolla, con corteza de nance, de árboles de teca. También un azul muy particular con una planta que se llama azul de mata. Eso se llama telar de cintura. Es una técnica de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios y que a pesar del paso del tiempo, hoy cobran un gran valor. ¿Y qué más tenemos? Les traje de muestra una bella máscara también. Esta máscara la hizo el artesano Boruca, Edgar Noguera. Ahora, observen, es totalmente tallada a mano. Él pertenece a una comunidad Boruca y como ustedes van a ver en estas imágenes, precisamente, él se encuentra tallando en madera de balsa una de estas obras tan importantes que también son patrimonio. Vamos a ver también algunas de sus obras ya terminadas. Es maravilloso, ¿verdad? Ese conocimiento, entonces, es parte de ese legado de nuestros pueblos originarios. Muy bien. Estas máscaras las utilizan en la danza de los diablitos que se celebra cada año. Representa parte de la resistencia cultural que tenían nuestros pueblos ante los europeos. Muy bien. Ahora sí, ¿qué más tenemos? Ustedes tienen que tener en cuenta que todos estos conocimientos que son inmateriales, también son parte nuestra. Es una herencia que no podemos olvidar. Debemos sentirnos muy orgullosos. Y para eso, vamos a bailar. Hoy les traje algo muy especial. ¿Quién de ustedes seguramente no se ha puesto un traje típico? ¿Ha bailado en un acto cívico? Muy bien. Vamos a escuchar esta música que nos llenará de mucha alegría. ¡Ajá, compañero! ¡Para luego estar! ¡Bomba! ¡Qué dichosos somos los ticos por tanta riqueza heredada. Ustedes y yo debemos mantenerla bien conservada. ¡Uyuyuy, bajura! ¿Quién de ustedes no ha participado en un acto cívico ha dicho bombas y ha bailado? Eso también son experiencias que son parte de este legado. ¡Uyuyuy, bajura! Muy bien. ¡Qué alegría, qué emoción, qué orgullo es sentirnos costarricenses! Ese es el legado que nosotros nunca debemos perder. Y bueno, ustedes dirán, la profe Mille habló de la herencia. Ya nos dijo que recordáramos que es patrimonio. Nos ha dicho también que tiene que ver con objetos materiales, pero también con conocimientos, con técnicas, con ideas, con palabras. ¡Ese uyuyuy, bajura! Es muy tico. Así nos reconocemos en nuestro país y también en el mundo entero. Entonces, para retomar todos estos conceptos, vamos a observar un pequeño video que hizo el profesor Johnny Ramírez, asesor de educación cívica de la provincia de Cartago. ¡Disfrútenla! Presten mucha atención porque cuando volvamos, vamos a hablar sobre eso. Hola, mi nombre es Johnny Ramírez. Soy profesor de estudios sociales y el asesor de educación cívica de la Dirección Regional de Cartago. En este video vamos a hablar sobre el sentido histórico del patrimonio cultural, patrimonio tangible y patrimonio intangible. ¡Empecemos! Vamos a empezar con la palabra patrimonio. ¿Qué significa? Patrimonio es lo que heredamos los costarricenses. Pueden ser cosas físicas o pueden ser rasgos culturales, tradiciones, costumbres, entre otras. El patrimonio se divide en natural y cultural. El patrimonio natural son los bosques, volcanes, costas, aire, agua, etc. Cuando hablamos de patrimonio cultural, hablamos de los objetos, manifestaciones que seguro tú conoces, como son los edificios, iglesias, escuelas, objetos indígenas, vestidos, trabajos, leyendas, música, cocina, etc. El patrimonio cultural se divide en material o tangible porque se puede tocar, por ejemplo, una marimba o el inmaterial o intangible porque no lo puedo tocar, por ejemplo, una poesía. El patrimonio material se divide en dos, inmuebles e inmuebles. Dentro de los muebles podemos encontrar patrimonios como fotos antiguas, películas antiguas, artesanías, libros que tienen un valor histórico para una comunidad o para el mismo país, cartas antiguas, mapas antiguos, partituras, pinturas, trajes típicos o herramientas que fueron utilizadas en la antigüedad. Dentro de los materiales inmuebles podemos encontrar acueductos, calles, cavernas, monumentos. Estoy seguro que cerca de su barrio o de su pueblo hay monumentos muy interesantes. Murales, plazas, casas antiguas o construcciones que están en ruinas. ¿Conoces alguna ruina? En Cartago tenemos unas muy interesantes. Dentro de los no materiales o intangibles, recordemos que son aquellos que no podemos tocar, podemos encontrar palabras, cosmovisión, o sea, formas de ver el mundo. Podemos también encontrar ciertas artes, por ejemplo, la danza, literatura, música, el teatro. Las medicinas. ¿Se acuerdan ustedes que nuestras abuelitas a veces nos dan tés o nos dan medicinas caseras? Bueno, pues eso es parte de este patrimonio. Las recetas de cocina también son algo que usted no puede tocar, pero son patrimonio. Claro, sí las puedes comer, desde luego. También encontramos las fiestas, como las fiestas de los turnos o fiestas tradicionales. Algunos juegos que se heredan de generación en generación también son patrimonio. Costumbres, tradiciones y el saber popular son parte de los patrimonios intangibles. Pregúntale a tu papá, a tu mamá, a tu maestro o a maestra, cuáles son algunos ejemplos de patrimonio, tanto tangible como intangible, que hay cerca de su comunidad o de su escuela. Los edificios antiguos y que tienen importancia para una comunidad y que son declarados como patrimonio de nuestro país, están protegidos por la ley 7555. Si usted conoce un edificio que tiene una gran importancia y valor histórico para un pueblo, podemos hacer una solicitud para declararlo como patrimonio del país. Para ello, debemos hacer un trámite en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Como ciudadanos costarricenses, debemos primero conocer nuestro patrimonio tangible e intangible y después debemos de protegerlo y cuidarlo, proteger los edificios, las plazas y respetar las tradiciones y costumbres. Te invito a que con tu maestro y maestra sigan investigando sobre este interesante tema. La Dirección Regional de Cartago agradece su atención y espero que nos veamos en otro video. Muchas gracias. ¿Se dieron cuenta? Somos grandes herederos. Patrimonio. El patrimonio existe en todo el territorio de Costa Rica y se manifiesta todos los días. Todos los costarricenses construimos esa herencia, ese legado, como hemos estado diciendo, que nos han heredado, que disfrutamos hoy, pero que al mismo tiempo debemos conservarlo para el futuro. A partir de ese video vamos a retomar esos conceptos que el profesor Johnny nos manifestó en su video. Vamos a ver un pequeño mapa precisamente donde ya sabemos que el patrimonio se divide en patrimonio cultural y patrimonio natural. El patrimonio natural tiene que ver precisamente con todas esas riquezas que la naturaleza nos ha heredado. Todos los recursos que hay en nuestro país, valles, costas, parques nacionales, reservas, todo lo que los seres humanos tenemos y que podemos disfrutar. En el patrimonio cultural hemos dividido dos áreas, el área tangible y el área intangible. ¿Qué es lo tangible? Tiene que ver con todo lo que nosotros podemos tocar. Como lo que vimos hoy acá en el programa, una máscara, el bolso tejido, la vasija huaitil. Esos son ejemplos de patrimonio tangible. Pero detrás de todo ese patrimonio tangible está lo intangible que precisamente tiene que ver con el lenguaje, con esos conocimientos y técnicas de estos otros ejemplos también de patrimonio tangible. Y también podemos decir que el patrimonio tangible se divide en dos partes. Entonces, mueble e inmueble. ¿Qué significa mueble? Como cuando nosotros a veces en la casa, las mamás u otras personas decimos vamos a correr los muebles. ¿Por qué? Porque nosotros podemos moverlos, podemos trasladarnos. Entonces, tenemos, como en este caso, la máscara, el tejido, la vasija, manuscritos, fotografías. Pero también están los inmuebles, los que no podemos nosotros trasladar. ¿Como cuáles? Edificios. A lo mejor algún centro educativo en el que ustedes están es patrimonio cultural de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto nos va a servir como evidencia de este aprendizaje. Recuerden que pueden incluirlo en sus portafolios. Vamos a necesitar una hoja. Esta hoja van a hacerle este doblez de manera que vamos a hacer un cuadrado. Estamos en el área de estudios sociales, pero como el conocimiento es para la vida, nosotros vamos a aplicar también acá un concepto de matemática. Tenemos un eje de simetría y vamos a hacer otro doblez. De tal manera que vamos a tener estos ejes. ¿Y qué van a hacer ahora ustedes allá en la casa? Vamos a doblarlo de esta manera. Cada esquina, cada vértice de esa figura, la vamos a llevar al centro. De manera que vamos a tener entonces un sobre, un papel plegado de esta manera, con cuatro lados. Es como decir un sobre. ¿Lo vieron? Es sencillo. Ustedes en la casa lo van a hacer un poquito más despacio. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta evidencia? Vamos a escribir y a representar por medio de dibujos esos conceptos. Patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio natural. Y recordemos que el patrimonio cultural lo vamos a dividir en patrimonio tangible e intangible. Yo voy a hacer uso de la tecnología para que ustedes allá en casa puedan ir haciendo conmigo unos dibujos. Muy bien, entonces, antes voy a mostrarles mi plegable que yo hice un poquitito adelantado. Entonces, vamos a tener el patrimonio cultural. Recuerdan que el patrimonio cultural tiene que ver con los objetos, con las palabras. Tiene que ver con el conocimiento también. Bien, entonces, vamos a hacer unos dibujos que representen precisamente el patrimonio cultural. ¿Qué dijimos que podría representar como ejemplo el patrimonio cultural? Bueno, vamos a intentar hacer una vasija. Una vasija. Vamos a ver. Aquí estamos aprendiendo todos. Una vasija. Una vasija. Las vasijas white teal, de cerámica white teal, están hechas de barro. Y utilizan algunos colores como el negro. Utilizan también tonos rojizos. Vamos a intentar, vamos a borrar, porque vamos a cambiar el color. ¿Lo están haciendo conmigo? Yo sé que sí. Vamos otra vez. Esto de usar la tecnología no es tan fácil. Entonces, decíamos que queríamos dibujar una vasija. Algo está pasando aquí. Vamos a ver si mis compañeros me ayudan, porque este lapicito me está fallando. Vamos a ver. Listo, excelente. Muy bien. Creo que ya ahora sí lo vamos a lograr. Entonces, tenemos una vasija. ¿Qué tan bien? Bueno, dijimos que son los conocimientos que las personas van construyendo con el paso del tiempo. Entonces, esos conocimientos y esas técnicas que las personas transmiten también son parte del patrimonio. ¿Qué otra parte es del patrimonio? La música, ¿se acuerdan? Como las bombas. Perfecto. Esos son ejemplos de patrimonio. Los bailes, los trajes. Excelente. Vamos a recordar qué significa tangible. ¿Se acuerdan? Tangible significa que nosotros podemos tocarlos, podemos inclusive trasladarlos. ¿Y con qué tocamos generalmente? Con nuestra mano. Entonces, esta mano va a representar precisamente el patrimonio tangible. ¿Y cuál es la diferencia con el intangible? Que el intangible tiene que ver con lo que las personas podemos expresar. ¿Recuerdan algunas de ellas? Upe, pura vida. ¿Cómo estás? Ah, con toda la pata. Quiero un gallito. ¿Cierto? Esas son parte del patrimonio intangible. Lo que podemos decir. Pero también lo que podemos sentir. Seguro que ustedes nos emocionaron cuando estábamos bailando y diciendo la bomba. Eso es parte de nuestro legado. Muy bien. Y nos queda uno nada más. ¿Qué sería? El patrimonio natural. Costa Rica. ¿Cuánta riqueza tiene Costa Rica? Bueno, tenemos aguas. ¿Verdad? El mar, los ríos, la riqueza de los bosques. Muy bien. ¿Lo están haciendo conmigo? Claro. Estoy segura que sí. Vamos a tratar de hacer entonces acá la representación de la flora de Costa Rica. Muy bien. Voy a mostrarles parte de mi evidencia. ¿De acuerdo? Recuerden. Observen. Ustedes allá en casa pueden seguir trabajando en esto. Tenemos el patrimonio cultural. El patrimonio natural. El patrimonio cultural material. Y el patrimonio cultural inmaterial. Y no se nos puede olvidar jamás qué significa patrimonio. ¿Qué anote yo? Bueno, lo construimos día a día. Es de todos los costarricenses. Lo heredamos, pero también lo disfrutamos. Espero que hayan disfrutado mucho el aprendizaje del día de hoy. Recuerden, estaré aquí todos los jueves. Soy la profe Miele. Los espero aquí en Aprendo en Casa. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Andalucía. Estreo. Lo sobre Ras. Arb. Pod carne adora. Todos nosotros. vuelta. phicha. Inolta la nueva versión. Todos ustedes. teilweise. Gracias por ver el video.